Hasta la fecha no se ha parado, era para que hubiera llegado aquí a tocar la puerta a ofrecerme una disculpa de lo que está pasando. Hace un par de días se dio a conocer que la Fiscalía General de la República está buscando a Inés Gómez Monti y a su esposo. Por diferentes cuestiones legales, la FGR los está buscando para llevárselos a las instalaciones de la policía. A través de medios de comunicación se mencionó lo siguiente. Se giró una orden de aprehensión en contra de Inés Gómez Monti y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga por diversos desditos, en los que se encuentran lavado de dinero y de ciencia organizada. Después de darse a conocer esta información, la conductora de televisión utilizó sus redes sociales para asegurar que ella en ningún momento fue notificada de esta orden, que ella se enteró de lo sucedido, debido a las numerosas notas que se han dado a conocer. Al darse a conocer esta información, en internet han estado saliendo diversos episodios de la vida y carrera de Inés Gómez Monti, particularmente durante su paso por Ventaneando. En el programa, Inés Gómez Monti vivió varias polémicas, principalmente por las tremendas revelaciones y declaraciones que hacía. Mi hijo es mío. O sea, sí, si tiene un papá y demás, pero que nadie más que yo tenía el derecho de hablar. Una de las revelaciones más importantes fue la que hizo Inés Gómez Monti por allá del 2008. Ella reveló que Ernesto Cedillo Jr. era el padre del hijo de Erika Buenfil. La conductora afirmó que tanto Erika como el hijo del expresidente estaban totalmente de acuerdo en que ella particularmente viera a conocer esta información, lo cual después Erika aseguró no era cierto. Está muy nervioso, no sé qué contestar, lo único que puedo decir es que recibo llamadas muy padres. En una entrevista después Erika Buenfil sin pelos en la lengua, dio a conocer que se encontraba muy incómoda por lo sucedido. Ella afirmó que únicamente ella tenía el derecho de dar a conocer esa información, ya que pues ella misma vivió esta situación en carne propia. Mi hijo principalmente, la persona que la vio y que bueno, pues ya la vieron, ya se adelantaron. A la que actualmente conocemos como la reina de TikTok, no le quedó de otra más que decir que era verdad esa información y que en su momento ella nos contaría toda la historia, lo cual sí hizo. Pero que en su momento Inés lo dijo de una manera muy fría y sin darle importancia. ¿A quién lo merecía? ¿O sea su hijo? No dije nada, yo no tengo por qué reclamar nada de pruebas, yo no quiero nada. Erika Buenfil dijo que Inés Gómez Montt era capaz de lo que sea, por un punto más de rating. Incluso revelar información sensible de terceras personas. Erika también manifestó su escepticismo por el supuesto apoyo del padre de su hijo. Esto haciendo referencia en que al parecer Ernesto Zedillo Jr. le había dado permiso a Inés de revelar la noticia. Los usuarios en redes sociales compartieron la noticia de Inés por todas partes. También compartieron el video de las declaraciones de Erika Buenfil. Por esta razón afirmaron que los contratiempos legales que hoy tiene Inés Gómez Montt son simplemente producto del karma. Esto por sus acciones en el pasado. Yo quiero salir adelante, yo tengo un hijo maravilloso. He salido adelante con mi hijo estos tres años, yo no pedía nada. Este fue el muro de la fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.